muy buenas máquinas aquí estamos en el sur de francia hemos hemos llegado hoy de hacer la ruta de asturias aquí una mezcla de la mezcla de comarcales nacionales algún puerto y autopistas y demás y hemos llegado a este caserío que nos han acogido unos unos amigos vascos que son unos craft moteros y estoy un poco impresionado porque la casa me dice que tiene 260 años y como veis está un poco restaurada pero 260 años un caso plom que se mantiene muy bien saber las historias que han pasado aquí y luego estos robles que veis aquí estos robles tienen tienen más de 300 años son preciosos ahora voy a dejar unas imágenes de del roble y hacer y sanchón y demás y aquí haremos noche para mañana empezar la trasperinaica así que nada fijaros qué bellezón de roble no anchón aquí tenemos a nuestros amigos michael su esposa y anchón qué pasa entonces dices que este roble que tiene más de 300 años no es el jardinero que ha estado aquí me ha dicho que 300 años o más más antiguo que la casa pues fijaros mirar qué pasada el roble es guapísimo y demás y luego ese chopo también fíjate donde llega el chopo es increíble no es un es un sitio guapísimo super tranquilo y nada si quieres decir algo al skywalker el skywalker cabrón así te vienes tú la próxima vez aquí nada es la moto es que el skywalker es de cercanías y ese es un amateur sólo va a venidor y cosas esas de tal así que nada bueno pues nada bueno desde aquí nos vemos un saludo a todos chao